¿Ustedes han visto el meme esos zapaticos nada que ver? Pues en esta oportunidad parece que podríamos decir ese vestidito nada que ver del traje que usó Andrea Serna en la final del desafío 20 años o eso están diciendo en redes sociales. Sabemos que Andrea es hermosísima, carismática, una mujer súper bella, una de las más lindas de Colombia que noche a noche cuando está en algún programa nos llena de alegría, de entusiasmo, sabe manejar súper bien las situaciones delicadas dentro de los realities, cuando hay expulsiones, cuando hay regaños, castigos y siempre se caracteriza por estar súper linda, súper bella con su sonrisa. Esos outfits que utilizan las pruebas normalmente siempre son de color negro, son tonos tierra, súper neutros, pero en esta oportunidad parece que decidió ir más allá y es que decidió ponerse un traje en cuerina al parecer con un diseño muy particular que llamó la atención en redes sociales. A mí me la llamó, yo cuando la vi yo dije, uy Andrea, ese traje está wow, increíble, pero pues a mucha gente no le gustó y están criticando que por qué se vistió así, si ella se viste muchísimo mejor y dicen Dios mío Andrea tú tan hermosa. Podrías haber elegido algo muchísimo mejor, igual estaba divina, estaba radiante esa noche en la gran final del desafío. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.